Hay que capturar tanto el nombre de usuario como la contraseña. El nombre de usuario es el que pusieron en Venus y al igual que la contraseña. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya estamos dentro del curso, se va a abrir la primera pantalla. Esa primera pantalla, muchos ya tenemos, muchos de nosotros ya ahorita con esta pandemia manejamos un poquito más todas estas tecnologías de la información. En este caso es Módul. Van a ver la pantalla de Módul. El curso está ahora, sí que van a poder observar el curso en una sola pantalla. Cada casilla es un tema, como bien lo comentó la maestra Iliana, está compuesto de cuatro módulos y en cada módulo vienen lecciones que hay que estar cumpliendo, hay que estar leyendo, hay que, hay en cada una de ellas, hay actividades y sobre todo también las evaluaciones. Ahí se sugiere, se sugiere que la realización del mismo se efectúe de manera consecutiva con la finalidad de que no falte ninguna actividad. Es muy importante eso. Siguiente, ya pues, por favor. En la parte superior de la pantalla van a, van a poder observar un indicador de porcentaje de avance de curso que señala el proceso que uno va teniendo. Para que se registre este porcentaje de avance, es muy necesario que cada una de las lecciones que usted vaya avanzando, marque la casilla actividad completa. Esa, esa, esa casilla, si, 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 bueno, si pueden observar ahí la diapositiva, está del lado derecho de cada una de las lecciones o actividades correspondientes, ¿no? Entonces, es muy importante para que ustedes vayan viendo el avance, el progreso que se tiene del curso. Siguiente. Bueno, una vez, una vez que se haya completado todo el, todo el curso, podrán descargar, este, la constancia de participación. Es muy importante haber concluido todas las actividades y todas las evaluaciones. De lo contrario, no podrán descargar esa participación, esa, esa, la constancia de participación. Siguiente. Bueno, ahí faltó una. Ok. Bueno, se los, se los comento, se los comento, creo que no está esa, esa diapositiva. Dentro de, dentro de lo que es, este, el mismo, los mismos correos, las mismas actividades, existen, este, ayudas que pueden tener, que pueden tener durante las evaluaciones. Las evaluaciones, como marcar una pregunta que se les resulte difícil. Entonces, ya para, para poder seguir avanzando y al final les va a marcar que les hace falta esa pregunta de contestar o se va a marcar como en rojo. Es muy importante que una vez que se termine la, la evaluación, poner el botón de enviar todo y enviar y revisar. De lo contrario, no se va a poder, no, no se va a tomar en cuenta esas respuestas. Entonces, este, por mi parte es todo. ¡Suscríbete al canal!